Como todos los viernes, sección clásica Errores del cine, maestro Amigos míos, los quiero muy atentos El nivel de ustedes ha subido tanto Que por favor, Maca, usted es una de las mejores Así que las quiero siempre dispuestas Hoy día, ustedes pueden participar también en la casa Tenemos errores de películas De Batman 1 y 2 Las de Tim Burton, las originales Primera escena, obviamente El Guasón, en tracer de las suyas A un museo, pongan aplausos al director Ok, amigos míos Como les decía, ahí está el Guasón Recién estrenado, este gángster Que sobrevivió a la muerte Mucha atención con todos los detalles Y vienen a hacer sus maldades a un museo Mientras han capturado a la periodista Vicky Bale, interpretado por supuesto Por Kim Basinger Comienzan a profanar Grandes obras maestras De los museos del arte de todos los tiempos Junto a su grupo de compinches Imagínate, pinturas costosísimas Carosas, carosísimas Exactamente Mira, imitando la escultura Y después Total, mira Al fondo hay un de gas Grande Y más encima Obviamente La manchan Haciendo su primer acto terrorista El Guasón Mientras él muy elegante Decide presentarse Ante la periodista Vicky Bale Interpretada por Kim Basinger ¿Dónde está el error? De hecho Quise partir con uno muy sencillo Que no sé si él se lo vio Porque Escucha, espéreme Yo sé que usted Maestra, usted aquí en la matea Es muy fácil, ¿cierto? Es que no sé si estoy en lo correcto Dígame con qué tiene que ver Con algo del Guasón Algo que él lleva No No En la mano No 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 Hay que decir que los distintos cambios Provoca que el museo Puede haber algunos lapsos temporales Que obviamente No No Hay errores En esta parte Alguien podría decirlo Porque de hecho es una escena Muy bien filmada por el director Tim Bartol Sin embargo Hay un error Que es grosero A ver ¿Cómo? Con la pintura Sí, ¿qué pasa con la pintura? Ahora es medio fácil decirle Sobre todo en un museo Pero bueno ¿La pintura a la pintura O la pintura a la pintura? No La pintura ¿Ya? ¡Ah! ¿La pintura que tiran? ¿Ya? No, no tengo más Hay una que manchan dos veces A ver A ver A ver A ver Atención No se puede adivinar Tiene que haberlo visto Una vez más El director Por favor ¿La mano roja de la pintura? No se puede adivinar No se puede adivinar A ver Que primero Cambian A ver A ver Ya está hablando algo Hablan de pinturas Obviamente en estos cuadros Clásicos, artísticos Qué buena escena Sí Imagínate Tremendo Con música Entre otros de Prince ¿Te acuerdas? Sí Comienzan obviamente A manchar A mancillar Estas grandes obras Maestras de todos los tiempos Ahí está El guasón estuvo aquí Y atención Con algo que dijo la maca A ver ¿Qué está pasando? Mira Ahí la mancharon Absolutamente Ahí La escota ¡Ay! Pero aquí pasó algo raro Porque la maca Hace alusión a aquello ¡De nuevo! ¡Muy bien! Y Eduardo ya la vio Y lo confirma ¡Asqueroso! Asqueroso Imperdonable En el barrio Tiene estado muy enojado Sobre todo cuando uno ve Obras de esta calidad Uno llama la atención O sea No hay que ser doctor En arte Digamos pictórico Para que llame la atención Yo diría que Acá iría colaboración intensa ¿Es un hijo nuestro este? Es un hijo nuestro Quiero ver Maca ¿Qué fue lo que usted dijo Y que parece que tiene absolutamente toda la razón? De las manos rojas Yo di la pista Para que él adivinara La segunda parte De las manos rojas Maestro El delincuente aquel Sí Marca la pintura Con la manita Que cosa en la cara Después lo bofetea Sí Luego hay un plano más amplio En el que la pintura no está marcada ¡Está impecable! ¡Está impecable! ¿Cómo se no hubiera hecho nada? Y eso se reitera en otro plano Y posteriormente vuelven a aparecer las manos Lo mismo Sí señor Atención amigo mío No, no Ya po Pero lo vale adivinar Este fino acá trampa Dice que tenemos Atención con la pintura que viene ahora Con la que está al lado izquierdo de la pantalla El equipo Rembrandt Mira Le pone harta mano roja marcada Le pega un chacha ¡Mira! ¡La misma no tiene nada! Con el fondo de gas Y después Vuelve a estar completamente Sin la silla Y cuando lo muestran de nuevo Cuando le tiran el patro Ya estaba blindado ¡Gran demais! Primero lo otro Y después filmaron Esa mano roja Exactamente Ahora Alegrón Estefín está entendiendo el juego Porque ella da la explicación De por qué ocurrió Semejante a él ¿Qué fue? Primero filmaron La pintura de las dos bailarinas Sí Y después recién filmaron las manos Pero las dieron vuelta Exacto Muy bien Perfecto La parte que no me cuadra Comienza a salir El poder de la ingeniera Con los números no mienten Y puede hacer Otro nivel de razón Sí Van ustedes ganando Derechamente Fue una colaboración Atención Seguimos con Batman La primera parte ¿Cierto? Que dicen algunos Que Jack Nicholson Nació como actor Para interpretar al Guasol Absolutamente Llega uno de los momentos finales De la película Batman Está a punto de caer al vacío Lo único que le queda Es usar su bate y cordel Para amarrarlo Mientras le mandan En helicóptero Para sacarlo Como en los reos Cierto Cámpitas Exacto Como los detenidos políticos En nuestro país Sin embargo Hay un cagazo En esta escena Atención Porque aquí se enfrentan ellos De hecho Por favor Ponganle play Le sacan la cara Que De alguna manera Uno inventó el otro Mira Mataste a mis padres El con la talla Le dice ¿Cómo le va a pegar a alguien Con lente? ¿Cómo en los chicos? No le pegue a los ñoños Exacto Esto es un baile de máscaras En la noche Tanto villano Como eres Ocultan sus verdaderas identidades Trae estas máscaras naturales O mandadas a ser Nadie Es capaz de reconocer Todos sus síntomas De destrucción psicológica Se está a punto de arrancar El Guasón Y logra atarlo A esa gárgola ¿No? Muy bien Algo así Sí Y finalmente Él dice Podré sacarlo Con la ayuda De mi super fuerza Y el pie del helicóptero Sin embargo Termina rompiendo la gárgola Y el peso de la misma Hace que el Guasón Que estuvo a punto De salvarse De ser atrapado Cae al vacío Mira Cagazo Bueno La patita A ver Cuéntame de la patita Me da la sensación Que primero le agarra una patita Ya Batman Ya Y después no es la misma patita amarrada Es la misma patita Es la misma ¿Y para qué me decís? A ver Porque me ilusionas Como un quinceañero No pegó en el palo Pero muy bien Pensále que el Diego No pegó en el palo Pero puso la pelota En la señal de penal Tendrá que ver acá Que el error está en la gárgola Podría decir que participa Pero no sé si podría Protagonizarla como la dueña del horror Entonces el error Veámoslo una vez más Ahora las pistas son más que suficientes Ya más o menos sabemos Revisando hoy día Como todos los viernes Errores de película Hoy día Batman 1 y 2 de Tim Burton Finalmente se le caiga la patita izquierda No pues Gran diálogo Le echa la culpa Claro Porque el Guasón Cuando era un vil asaltante Asesinó a los padres De Bruce Wayne O Bruno Díaz En la versión Castellanizada Pues bien Ahí vienen los compinches Le mandan una escalera Lo único que le queda Es tratar de mantenerlo retenido Con su baticordel Búmeran lo que tú quieras Amarrándole su pie Y obviamente a la gárgola Finalmente él dice No, soy capaz de zafar de esto Pero no hay caso Por hacer tanta fuerza Termino arrancando de cuapo La gárgola Cuyo peso Termina arrastrando Al archivillano Al archienemigo De Batman El Guasón Hace la misma Atención A ver Felipe Desarroye A ver Que cae raro el Guasón No Claro Que es producto De los efectos especiales De Pinedo los 80 De 1989 A ver Es la misma gárgola Sí Sí, fíjate Porque pareciera que Más es otra Felipe Vidal Felipe Vidal Está desarrollando un concepto Pero que no Porque aquí Me da la sensación Que en la primera imagen Se ve que la gárgola Queda decapitada Que la gárgola Al salirse Se sale una parte De la gárgola No completa Y después hay otra toma En que no hay nada No quedó nada En la base de la gárgola Pero por eso digo Que la repasa De la altura de las piernas En realidad Podría no haber quedado Nada Sin alguna teoría Yo no sé Si es que no se ve bien O así se ve Pero parece que El Minaro está mirando Para abajo Y después está como El evento Para un lado Lo que pasa es que No Porque hay montaje paralelo Que se conoce Y ellos pueden estar mirando A ver Los anteojos del guasón O cuando le pegan ¿Cómo los anteojos vuelan? Bueno Había visto Bueno Que se iban por el lado Pero vos te pasaste ¿Qué tiene que ver? Ya hablamos Que de la pata Hablamos de la gárgola ¿Qué tiene que ver los lentes? Es el anticordel Y no se Y a ver Y no se permite adivinar Juegue bien Juegue bien No se permite adivinar Si eso estamos haciendo No, no, no Este es un tapa Hay que ver No, porque es Haber notado Intuitivamente Algo extraño Para ahí comenzar La gárgola Estaba amarrada Ya A ver ¿Qué? ¿Qué? Estaba amarrada Tiene cuatro patas Estaba amarrada Así Estaba amarrada Es que sabes que Es que Eso es el pegar en el palo Por favor amigos míos A ver Amigos míos Pinilla Quiero Tener que dar la solución Atención Tenemos el diálogo Que nosotros hacemos con texto Simplemente Para demostrar Lo bella, preciosa, linda Y bien terminada Que es esta película Claro Hasta ahora no ocurre nada El horror no es aquí Ok Pero cuando Batman Le tira De sus artilugios Con el vaticordel Se amarra la gárgola Si Una vuelta Una vuelta Y se escucha Atención Listo Una vuelta ¿Qué pasa ahora? Mira todas las vueltas Más de cinco vueltas Y atención Que más encima Cuando lo mostramos A continuación Tiene más complejo El amarre Está envuelto Puedo evitar Sin embargo Veo a ti Solo veo Puros valores Bueno No hay ningún error Debo decirlo Debo decirlo Atención amigo mío Estamos revisando Los errores De Batman 1 y 2 Y atención Nos pasamos Obviamente A Batman 2 Perfecto Pedazo de película Algunos dicen Claramente la mejor De la antigua Obviamente Saga original Y aquí Es cuando Michelle Pfeiffer Preciosa Sexual Sexy por lo menos Se convierte En Gatúbela Ella asesinada A los gatos Le traspasan Una energía vital Y la convierten En esta ambigua Entre archivillana Y también Coloradora de Batman Este es el momento Donde ella Vuelve a su casa Aburrida de la vida De la rutina Lo abusó el jefe Y comienza a hacerse El traje de Gatúbela Toma Atención amigo mío Donde está el horror Mira Engañada Por los hombres Asesinada Fue arrojada Al vacío Exacto Chucha Esclama la princesa Estefi Y pues bien Llegan todos los gatos A salvarla Los gatos Que tienen un poder No por nada Las brujas Las ocupan Comienzan A infundirle Una especie De nuevo hálito La han regresado La vida Efecto Lázaro Y ella Esta vez Ya no es La chica dócil Sumisa Se da cuenta Que ha vivido sola Abusado por el poder masculino Se acabó Lleva ahí Eso no sé Que será Cuero Lo que sea Se va a hacer El traje de Gatúbela Todo lo que antes Tenía casitas Como de Luli Exacto Le aplica Y comienza Ella misma A ser Como costurera Y comenzar A cortar Los trozos Que finalmente Van a convertirse En el traje De la ya A esta altura Clásica Gatúbela Comienza ella Ahí haciendo Su trajecito Mientras sus amigos Gatos Desde el balcón La observan Paciente Pues le han dado Vida Hay un error de lado De la mancha Está en este lado Y después está en el otro ¿Sabe qué? Puede ser Como esta semana Se dio cuenta De otro error Yo no me fijé En eso No sería Pero está Ojo El error El error Es más garrafal El error Es más imperdonable Felipe Pero lo vamos a respaciar Vamos a ver Usted dijo Había visto eso mismo Dale bien Cuando ella entra A su cabeza Una de las primeras cosas Que hace es romper Esos como tubos florescentes De algo Que es cerrado Esos neones Está roto Está quebrado Sí No parece que no No Pero 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 me gusta Su intento Su Su forma de pensar Su forma de pensar Me gusta que lo intente Está como el buenos días A todos Este programa Cuando llega Cuando llega La pieza Llega con la cara Manchada Y luego Cuando sale Está con menos manchas Tiene de hecho Solo una mancha Es que puede ser La lejía Es provocación Del sudor Eso lo vamos a ver Pero el error Al que estamos apuntando Que es otro Es mucho más Categórico E imperdonable De hecho Es algo Que no puede suceder En la vida No podría suceder Una vez más Si fuera la resurrección Ya es raro Pero es respetable De hecho El marco teórico De la película Fantástica Atención amigo mío Muere Esa arrojada Selina Los gatos Van a su rescate Van a traspasarle Algunas de sus siete vidas O nueve Dice el otro Que tienen los gatos Y ella volverá resucitada Pero no como una mujer sumisa Sino como la Ávida de desquite Gatúbela Perfecto Exquisita Rica Fue preciosa Llega Ahora Como dato Lo que dice Felipe Cuando golpea A esos neones Que era Welcome home Dice Bienvenido al infierno Al final Ella hace un juego De palabras Meos grafiteros De hecho Todavía no ocurre El error comienza De aquí en adelante No digo que está acá Sino que de aquí en adelante Todos los otros Lo vimos para poder disfrutar La imagen De Michelle Pfeiffer Que era ahora Exacto Que es un gótico Tremendo Surrealista Comienza a hacerse En trajecito Obviamente Y Me doy cuenta Que pasó Un aperto Para ustedes Parece Ahí salería Mira Mira Y ahí está Al otro lado Cuando ella entra Entra con esa herida Ya Sangrando Y tiene algo acá Algo otra cosa Es que dicen Que parece que parte Del poder gatuno Ella comienza a regenerar Su cuerpo Como golpe Y podría ser Sin embargo El error es mucho más sencillo La ropa Maestro Ella está con dos vestidos Completamente distintos En una toma Y en la otra Se lo seguro Se lo firmo Primero estaba No Sin ganar Tu me quedas saliendo Pero en serio Oye Pero primero estaba Como con un abrigo Y después Se está subiendo Y entra Y está con una cosa Como el mismo Se está subiendo 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 Se hiciste el otro conmigo Andaba con una tela Como de la misma cortina Cuando entra la pieza Está con una tela De la misma cortina Después está con un vestido verde No más Yo no vi eso Bueno vean Para mí Son dos atuendos Pero sabes que Me pone un aprieto Porque si así Podría justificar Incluso el error Que va a tener que descifrar El pelo Pero es lo que dije yo No No Mentira Mentira Nosotros lo vestimos Quinto O sea puede ser Pero no pasa por ahí El error El error es suficiente Con qué se hace el vestido Con qué lo arma A ver Primero vamos Vamos a ver Exacto Vamos a ver Quiero ver La manchita Y la diferencia De vestido Y velo también Cuando muere Está como con un abrigo Y después entra a la casa Como con vestido Ah es que Vamos avisando Todos los errores Que ustedes vieron Y los vamos a corroborar O pueden ser explicados Atención Ya no se acusa Nuestro Ya Atención Póngale señor director Claro Está con ese Vestido verde Un abrigo verde Claro Un abrigo antiguo Exacto Ahí está todavía con él Ya pero entra con esa misma A la casa Y después no Vamos a ver Un primer pelo Su rostro Usted dice que tiene Una mancha de sangre Un corte en la ceja izquierda Perfecto Ahí está el corte Ahí está Exacto Pero fíjate que Acá va a subir a la casa Y se lo sube Se lo limpió en el camino A Por eso El abrigo Vestido y abrigo ¿Cómo suben los gatos? Exacto Los gatos suben Porque pepan Ok Eso es posible Los gatos hacen eso Llega con la bolsa en la mano El abrigo Todavía tiene la herida El vestido es el mismo Ahora pasó un tiempo Se puede haber Se puede haber quitado El abrigo ¿Te das cuenta? O sea Es posible Sin embargo El error No es posible No es Es inaceptable En la vida real No puede ocurrir A menos que haya Un salto cuántico En diferentes dimensiones Mira la herida Mira la herida En el lado que está Es que se la limpió No pero mira la herida En el lado que está Y ahora Sigue la herida En las ejes izquierdas Y ahora Está cortando Con el otro lado Pero no se ve El pelo En la forma del pelo Está en HD Tú no vas a ver errores Más chicos que ese Así que no me vengas Debo decir Debo decir Que todos los errores Que ustedes dijeron Están completamente justificados Dentro del argumento del pelo Hay un cuestionamiento Bueno Tenemos polémica en el estudio Vuelvo a hacer una pregunta ¿Con qué hace el traje Gatúbela? Con esta escuarina ¿Y con qué manipula La bolsa de basura? Ok señor director Por favor Señor director Por favor Las tijeras Exactamente No sé qué está haciendo Pero ahí Muchas gracias Excelente Atención ¿Qué dije? Ah que le molaron ¿Qué dije? Las tijeras No ¿Qué dije? Las tijeras Vamos viendo las tijeras Sí señor A ver Celina vuelve Está resucitada Acabamos ya de apreciar Lo intensa de esta escena Que quedó definitivamente Grabada a fuego Pero todos los fanáticos Intensa Preciosa Ella Ahora convertida en una villana De Tomo y Lumo Obviamente Todavía no ocurre Porque ahí llegan los gatos Sí Y le Le echa Spray Ya pero no insista Si ya no fue Quedó explicado ya Puede ocurrir Porque hay Hay saltos temporales Como ahora Que en qué momento Agarró el Spray Claro Ya pasó ya Eso es lo que Si las películas duraban Lo que duran Serían años Duran lo que duran No más Mira ¿Qué va a agarrar? ¿Qué va a agarrar? A ver A ver ¿Qué va a agarrar? Aún nada ¿Qué va a agarrar? A ver Para cortar esto Una tijera Una tijera Y me dijera azul Y después la tijera ¡Sí! ¡Cagazo! Y cambió razón Cagazo Muy bien Lo eliminó solito Es súper grande Solito Mira Salfa Súper grande tu horror Yo creo que se ve más La herida en el otro lado Esta picada Esto está picada Escúchame Eso puede ocurrir Puede ocurrir Porque mira Tengo una herida Mira Una sombra Se pasó la mano por la frente Y se la pegó al otro lado Exacto Claro Nunca puede pasar Pero lo que no puede ocurrir Es el cambio de color De la tijera Siendo que es la misma Que ocupa Siendo que es la misma Que cambia de color A menos que la hayan inventado En el marzo Que sea para el niñito Que cambien de color Ya No haga la pato Ya Ya Seguimos participando Esta vez Invocamos la presencia De Dani De Vito El pingüino Grande Que donde está Este gran actor Christopher Walken Que lo convierte En el alcalde De Ciudad Gótica Entonces Con un pescadito Lo lleva Para presentarlo En Sociedad Y yo pregunto ¿Donde se haya el horror? Atención Muy bien maestro Estamos viendo los horrores Batman 1 y 2 Amigos míos Usted puede hacerlo en la casa Ahí usted después Qué refinado está maestro Y dios Sí Hay que wearse Está desgraciado Ahí está Mira Él viniendo Comiendo pescado crudo Lo presentan Él va a ser el nuevo alcalde El mayor de la ciudad Y él El gran actor Bailarín Cantante de Broadway Christopher Walken Grande Él el encargado Conspirativo De colocarlo en este puesto Para colocar patas arriba Esta ciudad Que Batman intenta defender Ahí comienza A presentarle A todos los que Los van a ayudar En su campaña El pingüino Que es entre persona Y animal En realidad Poco se deja llevar Por esto Agasajos Y chupas de patas Incluso Responde de la peor manera Cuando alguien Intenta Decir que Le va a mejorar La imagen Y todas esas cosas Atención Y le muerde La nariz Una de las pocas Escenas sangrientas Que tiene esta película Para toda la familia El error Debieran haberlo detectado Las mujeres Puesto que ellas Son muy sagazas A la hora de fijarse En los detalles Del error Que comprende esta escena De hecho Les voy a dar una pista Es porque son fijonas No se burle De Eduardito No está haciendo la parra Adivinado Usted debe decir Hasta ahora campeona Pero va a ganar Ya ¿Dónde está el error? ¿Alguien lo notó? ¿En el vestuario Del que le muerde la nariz? No No cambia el nomás A ver Y está tratando de adivinar Está tratando de adivinar Está tratando de adivinar Así no vale A ver A ver A ver A ver yo Siempre me quedo ahí A no Siempre lo mismo contigo Es como un coito Interruptos De participación El vestido de una de las Veámoslo una vez más Sol director Por favor Amigo mío Usted es en la casa Estamos revisando El horror en esta particular Escena de Batman Segunda parte Que es cuando presentan El pingüino en sociedad ¿Quién lo presenta? ¿Es un pingüino? Es como un pingüino Un niñito que nació Un mutante Con ciertos rasgos De pingüino De ahí su nombre Mira las manos Y está comiendo Un trozo de pescado grudo Exactamente Entonces Este hombre Lo que se la corte Christopher Walker Lo está presentando A quienes van a ser Sus asesores De imagen Atención con todos los detalles Mucha atención Tiene que ver con Algunas de las personas O una, perdón De las personas Que tenemos obviamente En el cuadro Es muy fácil Ahora Yo a esta altura Podría decir Que a menos que Estefi Se haya dado cuenta ¿Usted lo ha notado? ¿Usted también lo dio? Yo primero Ya, atención Babuyn ¿Ella? ¿Ella? Sí No ¿Qué tiene? Nada La capita No 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 Es que no está seguro No diga nada Exactamente Atención ¿Estefi? 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 ¿El caballero de Canoso? Espera Que siga ahí ya Y usted complete ¿Qué pasa? Se saca la charlina La charlina Está con charlina Después está sin charlina Abrigo y charlina Abrigo y charlina Muy bien Los dos elementos La bufanda La bufanda ¿Qué es lo que sucede? El gran actor Christopher Walken Que viene Chaquetita Una gabardina Y una bufanda Un sobre todo Un sobre todo Un impermeable Finalmente En algún momento En un cuadro En un salto Un segundo Sin que nosotros Hayamos hecho edición Alguno Bufanda Y el sobre todo La chaqueta Atención Ahí no tiene Bufanda Christopher Walken El hombre Canoso Y con un abriguito Sobre su chaqueta Va a haber un corte Porque él se Pero mira Él se va para atrás Para presentarle a la gente Cambio de plano No tiene nada Nadie hizo un corte La película Así es como lo presenta Cagazo Derechamente Amigos míos Toda la razón Absolutamente Muy bien Amos Muy bien Amos Hay un cierto empate Felipe Estamos todos así Como de Felipe Avello Ha impulsado Pero todavía Logra concretar Yo creo que Esta se viene Es mucho más difícil La de ahora Pero esta es única Y exclusivamente Dirigida a las mujeres Las mujeres Es imposible Que dejen pasar Un error semejante De hecho Algunas de ustedes dirán Eso existe Porque podría solucionar Grandes problemas Que tengo con mi persona Sin embargo Hasta lo que yo sé Aún no ha sido inventado Que un día me crezcan así De la nada Usted no necesita nada No necesita nada Gatúbela Tienen un buen tamaño Ya completamente Vestida Con su personaje Decide asaltar una tienda No conforme con eso La hace explotar Mientras se mueve A través de piruetas Dentro de la tienda Mira Gran Toma ¿Cómo juega con las imágenes Sobre puesta Tim Burton? Que guapa Mira Ahí se pega Suspir Muchas gracias Es que se está moviendo Como gata Ya lo vi Atención Es que si lo viste Te pasaste Pero quédese ahí Y finalmente Lo que hace Mete Mete al micro Unas latas Deja caer el gas Porque va a provocar Una explosión Ya fuera el pingüino Y Batman Completamente Anunadado En esta clásica escena Donde ella dice Miau Y todo explota Miau Wow A Michelle Escúchame Yo solamente te puedo decir Si tú pillaste esto Máca explícalo Mira, mira, mira Como que estos zapatos Se transformaran Se saliera el taco Y estuvieran planos Para hacer la rueda Y después cuando cae Ups Tiene el taco Yo creo Yo creo Que este es el momento De decir una cosa Yo creo que De todos los errores Que hemos mostrado A lo largo de esta sección Perdurable En el tiempo Que ustedes Amigos La casa La han hecho Su favorita Nunca Había presentado Un error Tan complicado De detectar Y que alguien Lo hubiese descifrado De la manera Más magistral Con tanta velocidad Con un nivel de velocidad Impresionante Exactamente Mire Pero ponga Pero Pero mira Ponga Ponga Miau Miau Diga miau No, te pasaste Amigos míos Para que Gatúbela Pudiese Hacer Sus piruetas Y sus vueltas Yo quiero conseguir Un amigo Y anda Me pone esas caras Bueno Atención Porque para Gatúbela Pudiese hacer sus vueltas Y piruetas Tuvieron que ponerle Un falso taco Que se dobla Como la goma De hecho Gracias al poder De la cámara lenta Y la imagen congelada Vamos a ver Cuando ella está haciendo Las rueditas Dentro de la tienda No van a creer Lo que van a ver Porque el taco Que ella lleva Es falso Y que luego Cuando planta sus dos Mira, mira, mira Mira, mira Se dobla el taco Mira, mira, mira Atención con el zoom Mira Es un taco falso Y posteriormente Ella pone las patitas El taco No ¿Sabes qué? Te pasaste Yo O sea Si quieren sigue jugando Pero esa valía 10 puntos Así que Usted ganó Esta La próxima Y la sub Siguiente semana Hoy más que nunca No Absolutamente Esto es fácil Los hombres debieran detectar Tenemos una escena de pelea Te pasaste más Que todavía no salgo Me asombro Debo decirlo Pues bien, amigos míos Está Batman Con, obviamente, Gatúbela Peleando arriba del techo Atención con el error Una vez más El paisaje Y los detalles Paisaje y detalles Paisaje y detalles Ya voy a presentar El paisaje y los detalles Perfecto Estamos viendo el error En esta ocasión Ya estamos en 4-2 Sube al tejado Que es, obviamente Un lugar ideal Para pelear Gatúbela Que le gusta como gata En agosto Claro En celo Paseándose Uy, le pegó su colbito Exactamente Detalles Detalles Contexto Paisaje El error Rodea a nuestros protagonistas Amigos míos Oye, mira Y ella Mira Manipuladora Manipuladora Lo siento Y le pega la patada En los cocos No, sí Bueno Pero no le duele Tiene protección Mata Ya Es que Maka Te va a salir Mira Y finalmente Cuando Kasi le provoca la muerte Logra zafar El hombre murciélago Desgraciado Que había prometido No dañar Y ella como gatito Cae en un camión de arena ¿Cuál bolsa de arena? Maka Te masaste Ya, pero veamos Si alguien más lo sabe Si no te lo digo Deme una pista Deme una pista Es algo que aparece y desaparece Ah, pero Maka No, es que Yo no puedo jugar así Es que ella catúbela No, es que se pasó Es que yo hice la película Es que estoy a otro nivel Pero tiene una vista privilegiada Sí Tiene un séptimo sentido Exacto Era algo que estaba Me voy a dedicar a esto Voy a Exacto Podría trabajar como Voy a hacer un programa De coordinadora de piso De errores de continuidad Si alguien quiere contratarme Yo lo puedo Por supuesto Tengo mandana de mar No, es que claramente Tengo pasaste ¿Avello que está lleno? No, nada Felipe, ¿Alguna idea? Noción Huea Estefi, por favor Que usted ha dado una luz brillante Oh, sí, no Nada No, nada Perfecto ¿Alguna idea? Algo que aparece y desaparece No, no intentes opinar Podemos quedarnos con eso Señor director Una vez más Algo que aparece y desaparece Ya, a ver Es muy fácil, la verdad No sé qué más decir No sé De hecho ¿Puedo agregar algo? No sé si será necesario Ya pasó Pero la escena Parte con la pista Sí ¿El humo? No, pues no está Si el humo desaparece por si solo Juega bien Pero si es para porno Es una permisa de ser Me gusta de rellenar tiempo Y ahí estaba la prea absolutamente Sí, sí, se muestra todo eso Mira, y ella es que lo es un gato ¿Sabes? Los pocositos de gato que es Para dar los cobros ¿Hasta que caché? ¿La escalera? Muy bien, maestro Pero yo ya la había descubierto Pero tú dijiste algo que parecía desaparece Es el amor Pero tiene todas las manos No, es que sabe esto Oigan, no me quiten los puntos Yo miro en la profundidad de los ojos de Maca Y debo saber que ella adivinó perfectamente Señor director, pues fue el comparativo Se demuestra todo el rato Distinto ángulo La escalera por la que sube Balmain que está a la izquierda Luego en la misma escena A la misma distancia Tenemos hasta la chimenea de referencia No está De hecho no hay ningún tipo de escalera Pero lo muestran varias veces Ni siquiera una vez Y tiene toda la razón Tanto sé Que la Maca sabe de lo que está hablando Porque aparece y desaparece En distintos lugares ¿Por qué no dijo la escalera en un principio? Porque no me dejó don Salpameco Porque ella quería darle la oportunidad a los demás Te la traté de dar Pero no da igual Ahora Maca Yo creo Maca usted está eximida este rato Está eximida Maca Usted puede participar Pero solo levantando la patita En nuestra ocasión Sí Por favor Amigos Una vez más Y convoco E invoco A la única mujer Después de Maca Que va quedando Para decir Nuestra inteligente Preciosa Ingeniera Steffi Para ver si está capaz De descubrir el siguiente error Es un momento Cargado de emotividad Y poder de tensión dramática Finalmente Es cuando los personajes Deciden Sacarse las máscaras Y mostrarse como las personas Que son Con todas sus debilidades Y errores Batman y Gatúbela En un enfrentamiento psicológico Y por qué no decirlo También físico En los momentos finales De Batman 2 ¿Cuál es el error? Amigos míos En la casa Ustedes pueden participar Aquí está Cando la patada Ha sido atrapado El pingüino Ahí está El desgraciado Que lo puso Como alcalde Ya no sabe Si volverse más mala O volverse al lado Del bien Gatúbela Porque está enamorada De ser ante las tentaciones De ser ante las tentaciones Del poderío masculino Y finalmente reaparece La esencia Gatúbela ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es sutil Pero es profundamente Y a punta de rodillas Vale decir Es un cagazo ¿Sí o no? En esa mala mujer Exacto Exacto Amigos míos Yo ando más huevo que nunca Hay otro error Que se rompe el hombro Después lo muestran Y no se ve roto La de Gatúbela La ropa se raja Se le ve el hombro Después no se le ve el hombro Y después se le vuelve a ver Eso vean Lo vamos a tener en cuenta Y simplemente se suma un punto A este ramo Que usted ya claramente Lo superó con crece A ver Una vez más Amigos míos Simplemente voy a dar la pista El error Pasa por las máscaras O tienen que ver Con las máscaras Atención Entonces sí Gracias Ahí está No solo salen una vida No salen No salen Si vas a ir a la cárcel Así no No seas malo Atención No implica A la gente como él O nosotros Ahí no se ve roto Ahí está Ahí está el hombro Ah, pero puede ser Ah, que es parte A ver Es que está Extendido el brazo A ver Espérate Espérate un poquito Ahí no se ve roto Yo diría Yo diría que Tienes razón, Macas ¡UPA! Ay, parecía que no está El verdadero error ¡UPA! Ahora, ¿sabes qué? Debo decir que Maca Tiene razón ¡Oye, ahí está de nuevo! Puta la puta, saca ¡Vos me cagaste! Hay un cagaste Ay, ay, ahí te pasaste Ya Creo haber encontrado El error original ¿Alguien quiere apuntar algo? No, no quisiera interrumpir No, no, no No, estáis locos No tengo idea ¿Ustedes son los foros? No tengo idea No La máscara no estaba como precortada ¿Cuándo se ha sido tan fácil? Suponemos que sí Pero no, no Me parece que es una buena apreciación Usted que maneja bien los tiempos dramáticos ¿Es este el momento de decir el error? No Porque ya sé cuál es el error Ahora El actor que encarna a Batman Michael Keaton Cuando tiene la máscara Y entra Sus ojos están pintados negros Por supuesto Más Cuando él va A sacarse la máscara Previo Ya no hay pintura en sus ojos Y solo se ven sus ojos azulados Perfecto Volvimos a Atención Lo que acaba de decir Yo descubrí otro que no estaba Descubrí uno en la maca Reconozcámoslo No se dio cuenta Del que nosotros estábamos postulando para jugar Pero usted tiene toda la razón Señor director Tírese Detrás de la máscara Utiliza sombra negra en los ojos Mira Y luego no los tiene Y cuando termina de sacarse la máscara Por supuesto Que los ojos negros Que no son parte de la máscara No los tenía pintados Amigos míos Simplemente los felicito a todos Maca Usted está en un sobrealtar Y gracias por haber participado En estos nuevos errores de película Palma número 2